Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres súper, súper bien. Te cuento que el día de hoy es mi cumpleaños y lo que vamos a estar probando es uno de mis regalos. Son unos marcadores punta pincel que yo ya tenía muchísimo tiempo con ganas de ellos y pues el día de hoy mi hermana se puso guapa y me los dio de regalo y son estos, son los marcadores punta pincel de Crayola. Entonces pues los vamos a estar probando, estoy segura funcionan genial, pero pues yo no los he abierto, están cerraditos, así que pues vamos a abrirlos, ¿ok? Bueno, pues miren, los marcadores vienen así en esta cajita, vienen perfectamente cerraditos y creo que vamos a retirar esta de aquí, o a ver... La cajita viene de metal, está preciosa, la verdad, muy funcional porque incluso cuando se acaban los marcadores pues puedes seguirlos utilizando la caja y eso es buenazo, ¿eh? Creo que está al revés, y la cosa se ve algo así, ¡ay, ve qué hermoso! Y nada más esto. Se saca, está tapada así, y de esta forma podemos ver todos los pinceles, los plumones, perdón. Miren. Miren, una cosa bien importante es que aquí en la caja dice 32 vibrant colors, o sea, 32 colores vibrantes. Y realmente trae 32 colores. Lo que pasa es que había personas que yo estuve viendo que decían, no, es que dice que trae 32 marcadores, que no sé qué, no. Aquí solamente dice 32 colores y en efecto vienen 32 colores tal como dice aquí. Y vienen dos por cada marcador, es decir, mira de este lado, bueno, aquí se ve un color y acá se ve otro más oscuro. Deja a ver, creo que se puede notar más con el rosa. Mira, se ven así. Pero por un lado trae la punta pincel y, ¡ouch! Por el otro lado trae la punta, que es la punta finita, y por supuesto viene en otro color. Así que sí, amigos, sí trae 32 colores, pero no 32 marcadores, ¿ok? La caja está bien, la caja lo dice correctamente y nada de que haya engaño ni nada, todo muy bien. Vamos a ver qué tal funcionan en el papel. Miren, en la parte de aquí de abajo es donde dice que son 16 marcadores. Son decorativos y no son tóxicos, así que nos los podemos comer. En ningún lugar, amigos, dice que se puedan hacer acuarelables. Yo pensaba que sí por esto, pero no, en ningún lado dice que eso sea posible. Ni lo prometen ni nada. Para hacer mis pruebas yo voy a utilizar este blog de marca Canson, que es especial para marcador. Hay algo muy importante que debes saber, y es que estos marcadores no tienen una punta flexible. Es decir, que todo el tiempo se la pasa en la misma posición a diferencia de otros marcadores. Tampoco en ningún lugar dice que sea una punta flexible ni que sea suavecita. Estos marcadores te los recomiendo si estás comenzando porque te permiten controlar perfectamente tu trazo. Una de las cosas que me encantó en especial de estos marcadores es su gama de color. Para empezar, la cantidad de colores está muy bien balanceada. Es decir, que no vienen más azules que amarillos, por ejemplo, o que verdes. E incluso me encanta que solamente viene un rojo, un naranja y un amarillo, porque al menos yo son los colores que menos utilizo. En realidad esta paleta de color se inclina mucho hacia los tonos fríos, que es del verde en adelante. Y los rosas, los morados, están preciosos, están muy bonitos, de colores muy firmes. Y además les da un toquecito así como de acuarela cuando los estás utilizando, no sé. La verdad sí queda muy contenta con ellos. Además los colores de la punta fina son muy diferentes a los colores de la punta pincel. Y la punta fina no se dobla tampoco para nada, está muy firme. Lo cual hace que pues igual el trazo sea más consistente y te permite hacer muchos detalles en las letras. Y no solo detalles en las letras, sino letras delgadas, finas, porque pues el lettering no solamente son estas letras gorditas y todas garigoleadas. Mira, esto es a lo que me refiero cuando digo que da un efecto de acuarela, parece que está como un poco degradado. La verdad yo no me esperaba este efecto y me gustó mucho. Como ya te había comentado antes, de ningún lado en el paquete dice que estos marcadores puedan degradarse con el agua o puedan mezclarse con agua. Es decir, no dice que sean acuarelables. Pero de igual forma, ¿por qué no? Vamos haciendo una prueba a ver qué pasa. Y el resultado que obtenemos pues es el siguiente. Como puedes ver, sí se mueve la tinta, sí se activa con el agua, pero la mancha principal de tinta que es donde nosotros pusimos el marcador, no se movió para nada, se queda estática. Pero dije, bueno, puede ser que se deba a estos tonos, así que decidí hacer la prueba con otros colores. Y aquí el resultado. No, tampoco se degradan muy bien, entonces pues no tiene nada que ver con el color, no se integran perfectamente. Pero como te digo, pues en la caja no decía que fueran para eso, así que es mejor utilizar las cosas tal y como nos dicen que debería de ser utilizadas para poder obtener el mayor provecho. Por mi parte es todo, espero este video te haya gustado, pero sobre todo haya sido de utilidad para ti. Si tienes alguna duda o si ya los probaste, cuéntamelo en los comentarios y nos vemos muy pronto en un próximo video. Bye!